En noviembre se hizo la asamblea y bueno, fui electo presidente con el grupo que mantenemos de la comisión anterior y se sumaron las chicas también de baile, a quienes les agradezco el apoyo a la Profe Vale y a las chicas. Así que bueno, manteniendo a la gente que estaba antes, como siempre, que dan un apoyo impresionante, mucho conocimiento y todo y bueno, un poco de renovación también. Bien, con las perspectivas, imagino, de hacer crecer a la institución, son los desafíos que se implanta cada presidente, pero también con el golpe de realidad que la gente está un poco reacia a formar parte de las entidades. Sí, sí, bueno, eso pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados, pero bueno, sí, con muchas ganas, hay lindos proyectos, mantenemos lo que tenemos, lo que es idioma, baile, el cuerpo de baile, Aroma y Zagare. Y bueno, el año pasado se incorporó Canto y ahora este año vamos a incorporar Coro y bueno, la idea es incorporar con el tiempo alguna biblioteca, hacer algo de biblioteca, con la posibilidad, si tenemos, de hacer algún aula. Así que bueno, con ganas, con ganas de hacer cosas. ¿La institución ediliciamente está en óptimas condiciones? Sí. Al menos así se la ve de afuera. Sí, 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 en general sí, obviamente como toda estructura, digamos, con sus años, tiene que hacer ese mantenimiento de varias cosas, así que bueno, ese también es otro punto que vamos a realizar. Y entro de ese punto, ¿cuál es la necesidad más urgente? Que ustedes dicen, bueno, en líneas generales la infraestructura está bien, pero es un edificio de, no sé, 130 años y hay que hacerle qué cosa. Bueno, nosotros tenemos, bueno, como toda construcción tiene un problema de humedad, ese es un tema. Bueno, tenemos que hacer algo de pintura, hacer algunos arreglos afuera, que bueno, aprovecho ahora para agradecer al gobierno de San Carlos, al intendente Juanjo Plasensotti, el apoyo constante que estuvo siempre a disposición desde el primer momento. Así que bueno, contamos con ellos también como que bueno, que se pusieron a disposición del primer momento. ¿Ferias tradicionales de comidas las van a continuar haciendo en este 2023? Sí, eso lo vamos a seguir haciendo, tenemos por ahí la idea también de hacer algún evento a mitad de año con la gente de Canto, también va a venir un señor que se dedica a hacer ciudadanía desde Italia, eso va a tener un costo, supongo, esa charla, porque va a ser como una especie de asesoramiento. Así que bueno, hay varios proyectos, pero bueno, estamos ahora, digamos, arrancamos en noviembre con esta nueva comisión, ahora estamos enfocados más que nada en esta fiesta de las colectividades que se hace el sábado que viene, así que bueno, lo otro está todo proyectándose, pero bueno, con tiempo. Por lo pronto entonces, el sábado próximo, ¿va a participar la institución este año? Sí, 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 por supuesto, con el cuerpo de baile, y este año vamos a participar también con las comidas típicas que hacemos todos los años. ¿Qué hay de rico? Tallarines con boloñezas, el de baña cauda, que hay mucha gente a pedir, que no es muy común, pizzas, porciones de pizzas, y tiramisú de postre, y postres artesanales, eso va a ser el... ¿Ya comenzaron a trabajar o están comprando material ahora? Ya hay cosas que están hechas, por cuestiones de tiempo ya tenemos que empezar, viste, bien temprano, hay cosas que están hechas, y otras que también por cuestiones de cocción y todo, se hacen más sobre la fecha, que eso, jueves y viernes vamos a estar trabajando full. Mariano, qué difícil conseguir gente para la elaboración y la atención esa misma noche, digo, porque se necesita un mini ejército de 10, 12, 20 personas. Sí, 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 eso pasa en todas las... se suma mucha gente, muchos colaboradores, a los cuales hay que agradecerles de corazón, porque sí, la verdad es un trabajo enorme, enorme, que bueno, lo tienen todas las colectividades, tienen que buscar gente de afuera, también es difícil, hoy la gente no tiene tiempo, y se hace un huequito, viste, como para dar una mano, así que bueno, desde ya agradecerles a todos los que colaboran. En el cuerpo de baile también, digo, a cargo de Valeria, ¿está como todos los años? Como todos los años, sí, va a ser un show un poco acotado, porque bueno, hay muchas presentaciones, está el grupo Candela, está Ludmila, y bueno, todas las colectividades que presentan su show, entonces bueno, Valeria quería hacer un poquito, algo un poco más grande, digamos, pero bueno, tuvimos que acotar un poco el baile, como para que entre dentro del formato de la fiesta. Mariano, mucha suerte en esta gestión, ¿son dos años la presidencia? Dos años, con renovación, digamos, como para... Sí, 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 sí.